psicología visual presenta donde buscan las esposas infieles a su amante en el pasado las esposas infieles se encontraban a su amante en su círculo un compañero de trabajo amigos de la pareja hasta el mejor amigo de su esposo ahora las cosas han cambiado con las nuevas tecnologías para tener menos riesgo de ser pillada la esposa infiel prefiere buscar a su amante en internet para ellas es menos arriesgado una mujer que busque un amante por internet tendrá más seguridad de que él no conozca a su esposo y creerá correr menos riesgos por internet las esposas infieles pueden fácilmente encontrar a un hombre y decirle sin problema que están buscando una relación extraconyugal de sexo sin otro compromiso se dejan seducir por varios hombres y eligen el que más le gusta por eso desde hace unos años han florecido sitios de encuentros de amantes en internet unos gratis pero llenos de falsos anuncios generalmente prostitutas y otros más serios pagando que ofrecen mejores servicios calidad y seguridad espero que hayas disfrutado de este vídeo recuerda darle like si te ha servido y compártelo con tus amigos y conocidos suscríbete a mi canal para recibir alertas cada vez que publique un nuevo vídeo muchas gracias por tu visita hasta pronto